Noticiero El Vigilante Acaba de ocurrir un accidente. A continuación, nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. En el kilómetro 28 de la carretera que conduce al Pacífico, acaba de ocurrir un accidente de tránsito de un tráiler que volcó y posiblemente fue el motivo para que una camionetilla se accidentara con dicho tráiler. Los bomberos voluntarios asisten a los tripulantes de la camionetilla y al piloto del transporte pesado. Una mujer es trasladada al hospital más cercano.